Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el siguiente partido de PES 2017 en la Liga del Sabadell que jugamos contra el Nastic de Tarragona en Liga. Espero que os guste y nada. Vamos con el partido. Y vamos a hacer algunos cambios, como siempre. No voy... Poner aquí... Y ahorita no se hay que hacer ahí... Aquí... Vamos a jugar el Bravid... Vamos a empezar con el partido contra el Nastic. Les damos la bienvenida al escenario de la final de la Europa League. El estadio San Jacopar en Basilea, Suiza. Soy Carlos Martínez y conmigo está un auténtico experto, Julio Maldonado, Maldini. Muchas gracias, Carlos. Saludos cordiales. Seguro que la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol. No, empieza el partido. Pitido inicial y el partido está en marcha. A ver quién aparece para recibirla. Este es un envío cruzado bajo. No, hombre. Forzaron un nuevo saque de banda. No pierdas, hombre. ¡Arcas! ¡Arcas otra vez! ¡Tiene un disparo claro! ¡Oh, me han robado a Nidre! ¡Un balón templado! ¡La juega! ¡Nidre se le va, se va por él! ¡Se va por la línea! ¡No, chavalio que sí! Tarragona se ha expuesto a un verdadero vapuleo mediático estos últimos días. Y principalmente su entrenador, cuyas decisiones tácticas han sido muy disfrutadas. Yo creo que las críticas son merecidas en su mayor parte, eh. En su mayor parte, por lo menos. El planteamiento defensivo del equipo lo dejó muy expuesto en largos tramos del partido. Ojo, eh. Una circunstancia que no se corrigió. Vamos, chavales. ¡Buen centro a la banda! ¡Eso se va, eso se va! ¡Sacarán desde la línea! Sabadell, metiendo presión al rival desde el minuto cero. Ha salido con mucha fuerza, eh. De eso no cabe duda. El rival está intentando frenar el partido y de momento lo consigue. ¡Sabadell! ¡Buen ataque! ¡Buen ataque! ¡Buen disparo! ¡A las manos del guardameta! Una jugada ambiciosa, sí. Y es importante eso. Pero también muy arriesgada. Porque para marcar desde ahí, es que es muy difícil. Mira, ha fallado tres disparos, claro. De acuerdo. Pero aún así están presionando bien. Y están jugando motivados. A mí me está gustando el equipo, la verdad. La pone el continuo para arcas. Y no. ¡Balón templado! Mete bien el pie, y la roba. ¡Bueno hombre! ¡Qué tarjeta! Aquí está la jugada que con la pedazo de falta que me han hecho Hombre hay que reconocer que ha tenido suerte Ha jugado la lotería esta semana seguro Porque el balón sale rechazado y él se echa encima para marcar Sabadell con un golito que le vendrá de lujo Se han quitado algo de presión pero no tienen que bajar la intensidad Balón raso al hueco Cortiño, uy Cortiño Despeja como puede Salió, va a ser saque de banda Vamos chavales Vamos Y la juega la banda Y la cuelga Y saca un disparo Alejado Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón llegara a su poder Ha hecho un gran control, pero bueno es una pena Fallaron la definición final que le vamos a hacer ¡Apanculo! ¡Apanculo! Continuamos la retransmisión con empate en el marcador Estos son los minutos más peligrosos, eh Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado Balón al carril ¡Dentro al área! Mira, con ahí, nada Pelotazo en largo Tarragona trata de crear juego Retrasan el balón y vuelven a empezar Juan Muñiz Perfecta esa entrada Busca una pisura en la línea defensiva Han desperdiado un buen contraataque ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incofiable en defensa Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Ahí está! ¡Ahí está Coutinho! ¡Consiguen ponerse por delante en el marcador! Una jugada muy inteligente Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase ¡Y consigue su segundo chicharrito! Y ahí está Volvemos a ponernos por delante ¡Aguantar! ¡Aguantar! ¡Consiguen ponerse en franquicia! ¡Con un gol de diferencia! ¡Busca a los hombres de delante! ¡Menuda birria de pase! ¡Madre mía! ¡Venga, es imposible! ¡Más hacia el costado! ¡Ah, venga, hombre! ¡Se me va! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Qué buena primera parte! ¡Y sacaba la primera parte! ¡Y vamos ganando por uno! ¡Solo un gol de diferencia! ¡El marcador señala una ventaja de 2 a 1! ¡Puedemos que la segunda parte... ¡Ternos tranquilita! ¡Que no nos marquen! ¡Pueden marcar alguno más! ¡Vamos a vivir los segundos 45 minutos! ¡Abre el fuego a la banda! ¡Trata de hacerse un hueco! ¡Sabadell! ¡Logró salir vivo de su último encuentro y con los 3 puntos ni más ni menos! ¡Ahora bien! ¡Tuvieron que partirse el alma para lograrlo! ¡Y salve la banda! ¡Eso es saque lateral! ¡Balón directo a la banda! ¡La falta de opciones no ha sido el problema! ¡Es que a ese centro le ha faltado calidad! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Lanza un tiro raso! ¡No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno! ¡Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego! Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta, tienes que... ¡Esa entrada le ha costado la falta! ¡Vuelca a la banda derecha! ¡Progresa por la banda derecha! ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Balón templado! ¡Se va, hombre! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Corre como una bala por la banda derecha! ¡Venga, vamos! ¡No han tenido suerte con esa pelota en profundidad! Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero ¡Tarragona! Está dejando muy claro cuál es su estrategia Pues te lo voy a preguntar, ¿cuál es su estrategia? Bueno, tal y como están abriendo el juego a las bandas Es evidente que quieren llegar por ahí ¡Eso es saque lateral! Bastante, poquito, poco ¡Lanzamiento de falta para Sabadell! ¡Ya vamos! ¡Vendrá o irá a puerta! ¡Va a chutar! ¡Vanelder! ¡Y se va! ¡Ya casi estamos cantando el gol! ¡Se ha ido alto! ¡Está difícil las faltas! ¡Qué chutarlas! ¡Fueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Va a tener que hacerlo solo! ¡Ha llegado bien al área! ¡Pero al final le han robado el esférico! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Buena, buena carrera por la derecha! ¡Ahora busca quién centrar! Sabadell debería empezar a pensar en realizar algún cambio De hecho, todavía le quedan dos ¡Va a un templado! Un jugador espera para saltar el campo en cuanto el árbitro autorice el relevo ¡Abre el juego a la banda! ¡Centro templado! ¡Uy, el centro ahí! ¡Poco podían hacer tras ese centro! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Un balón largo buscando amplitud! ¡Con qué entrada más vea! ¡Falta clara! ¡Falta clara esa! ¡Ahora que sí! ¡Un balón para el portero! ¡Está disculpándose por lo bajini! ¡Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie! ¡Y menos a un compañero! ¡Acentro rápido pero sin problema para la defensa! ¡Falta a través de la defensa! ¡Y busca jugar con la línea de ataque! ¡Balón raso al hueco! ¡Busca la forma de pasar! ¡Y concede tiro libre! ¡Y concede tiro libre! ¡Media hora después! ¡Está claro que los ánimos están caldeados después de ese lance! ¡Qué le pasa, qué le pasa a ese! ¡Vean cómo los jugadores empiezan a pelotonarse! ¡Esperemos que la cosa no vaya más! ¡No se me pide a eso! ¡Madre de Dios! ¡Eso se va a forar! ¡No lo mata! ¡Salió el balón! Están ya fallando, están fallando mucho Y abre la banda ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡No, Lichoni! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Despeja como puede! Sabadell tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos ¡Intenta colar ese balón! ¡Entramos en el descuento! ¡A esto le queda un suspiro! ¡Balón templado! ¡No para el partido espacial! ¡El guardamita atrapa el balón! ¡Venga, el balón fuera y se acaba el partido! ¡Y aquí está el pitido final! ¡Seguimos en rocha! Hoy han tirado el que más ha creído en la victoria ¡Gran pelea de principio a fin! ¡Pero solo gana uno! Hoy han tirado de repertorio de centro desde la banda Uno y otro desde la banda Centros permanentes Es una buena solución cuando resulta imposible Como hoy Tener espacios por el centro Tras abrir el campo todo depende de que tu rematador tenga el día inspirado y consiga alojar el rol de la falla El Getafe sigue ganando Y el Levante se pone tercero Pero bueno, la cosa está entre ellos y el Getafe Se ha anunciado el equipo del mes de segunda división El equipo de noviembre tenemos a Nielder, Heitich y Giorza del Sabadell Los delanteros del Elche, madre mía Tendría que estar ahí Coutinho y Nintraliano Que han marcado más Ah bueno, el siguiente partido será contra Huesca Y bueno chavales, hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Comentarme, darle al like, suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo partido ¡Hasta pronto!